Y siempre hablando de este tema, cuatro serán los ejes en los que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala base su programa de trabajo para el próximo periodo, 2012-2013, según lo planteado hoy por el jefe de esta misión, Francisco Dalanese, ante los países donantes en la sede de la ONU. Dalanese señaló que en los próximos meses se centrará en incidir en la disminución del índice de impunidad, contribuir articular el Estado frente a la criminalidad, incidir en la implementación de las estrategias de erradicación y prevención de la reaparición de los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos de seguridad y en realizar aportes para la difusión del impacto de la impunidad sobre una sociedad democrática.